Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la lesión a nivel meniscal. Son muchos los factores que intervienen en este tipo de lesión. En el caso de los corredores, se genera por un ejercicio forzado, desmedido, en las sentadillas, en los saltos, pero sobre todo tenemos que conocer lo que es la anatomía, lo que son los meniscos. Los meniscos son dos fibrocartílagos que están ubicados a nivel del platillo tibial. Tenemos acá una rodilla, ¿verdad? Acá vamos a retirar acá. Esto que está en celeste son los meniscos. Menisco externo sobre el platillo tibial, menisco interno. Menisco interno tiene forma de C, menisco externo tiene forma de O. Un detalle importante de este menisco interno es que está unido lo que es a la cápsula articular, por lo tanto es menos móvil. Al ser menos móvil el menisco tiene más probabilidad de lesionarse. Porque cuando movemos la rodilla, si ese menisco se puede mover, tiene la capacidad de no absorber ese impacto o en esa sentadilla. En el caso del menisco interno no tiene esa suerte, así que por lo tanto se lesiona mucho más. La relación es de 3 a 1 este tipo de lesión, ¿verdad? Entre el menisco interno y el menisco externo. ¿Cuáles son las funciones de estos meniscos? Es absorber los impactos, ayuda a la lubricación de la articulación y le dan estabilidad a la rodilla. La lesión de menisco se puede dar de forma traumática o degenerativa, y resulta de fuerzas que pueden ser compresivas por tracción o la combinación entre la compresión y la tracción, ¿verdad? Es importante también como mecanismo de lesión que puede ser combinado entre una flexión y una rotación, o una extensión y una rotación. De esta manera estamos lesionando al menisco. ¿Y cuáles son los síntomas que presenta un deportista con una lesión meniscal? Bueno, va a presentar dolor a nivel de la rodilla que va a ser intenso, repentino. Se puede trancar la rodilla, que nosotros en medicina hablamos de bloqueo. Puede haber líquido dentro, un derrame articular. Puede haber impotencia funcional que no puede mover la rodilla, ¿verdad? Y puede generar también lo que es la atrofia del cuádrice, del músculo del cuádrice a nivel de gasto interno. ¿Cuál es el tratamiento frente a una lesión meniscal? Bueno, inicialmente el tratamiento conservador es un tratamiento que es analgésico, antiinflamatorio, en el cual se aplica hielo, ¿verdad? Lo que es la crioterapia, antiinflamatorios, sobre todo ejercicio de fortalecimiento muscular isométrico y la fisioterapia analgésica antiinflamatoria, con el objetivo de disminuir el edema, de mejorar lo que es la amplitud de movimiento sin dolor. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, es una artroscopía que se realiza. En este caso se hace una ablación del tejido meniscal patológico, eso se llama menisectomía parcial. Un poco resumiendo qué es esto, es sacar, resecar parte del menisco que está dañado y de esa manera tratamos de conservar ese menisco sano para que cumpla su función. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tiene indicación quirúrgica o no una persona que tiene una lesión meniscal? La otra pregunta es, ¿cuándo, si tenemos lesionado un menisco, está roto, ¿tiene intervención quirúrgica segura? ¿Hay que hacer una artroscopía? No. La respuesta es no, porque si tenemos una lesión a nivel del menisco, en el cual tiene una buena movilidad, le permite desarrollar su actividad deportiva, en ese caso no es necesario la artroscopía. En el caso que sí, que persiste el dolor, que es incapaz de retomar la actividad física, en ese caso tiene indicación de resecar esa parte del menisco de ese daño. El tiempo de rehabilitación aproximadamente es un mes, así que bueno, espero que tomen en cuenta todo esto que hablamos recién sobre la patología meniscal. ¡Gracias!